Perder la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial ha sido un verdadero jarro de agua fría, porque habíamos trabajado en una candidatura que creo que era perfecta. Cumplíamos absolutamente con todos los requisitos y se ha trabajado muchísimo en estos últimos años desde Alicante para convertirla en el centro, en el foco de la industria digital y de la inteligencia artificial. Un jarro de agua fría porque se pierde una nueva oportunidad para la provincia de Alicante, porque no entiendo qué le hemos hecho al PSOE de Sánchez y de Puig para que nos desprecien de esta manera, para que nos agravien una vez tras otra, para que después de ser los últimos en financiación de inversiones en los presupuestos generales del Estado, esta era una magnífica oportunidad para habernos compensado, y ni ahora. Y esto lo que pone de relieve es qué es lo que pinta el presidente Puig dentro del PSOE y la influencia que tiene la comunidad valenciana en Madrid, que es ninguna. Porque hemos perdido la Agencia de Inteligencia Artificial, pero también hemos perdido la Agencia Espacial. Qué suerte tienen algunos de ser capitales del Partido Socialista, porque desde luego los que no somos de ese partido no tenemos esa misma suerte. Y se deja pasar una oportunidad enorme para que hubieran demostrado tanto el presidente Sánchez como el presidente Puig que Alicante les importa.